Peso Pluma que acaba de cancelar su concierto en Tijuana por las amenazas. Días antes me gustaba porque había una nota. Este es el equipo de seguridad de Peso Pluma. Nadie llega hasta él. Utiliza todo esto y después al otro día cancelado. Tampoco no. Sí, yo creo que... ¿Tú que andas en esa industria? ¿Cómo lo ves? A mí, te digo, a mí mi preferencia no me gusta esta música. O sea, no es algo que yo pondría. La escucho secundariamente por Alejandra. Realmente escucho las letras, escucho el ambiente, escucho el ánimo. Y no me atrae, güey. O sea, no me atrae. Quizás porque yo escucho a estos cabrones cantar de que la metralleta y que esto es lo otro. Y es algo que yo sí viví, güey. O sea, es algo que yo sí supe lo que era andar en ese tipo de cosas. Hubo un video, carnal, donde hubo un morro... ¿Afuera de la prepa? ...enfrentando en su bullying. No, hubo una bronca. Ah. Pero hubo otro donde con un cortacajas... ¿Cómo se llaman esas madres? ¿Cutter? ¿El cutter? Sí, el cutter, el box cutter. O cutter. El rato le mete un corte al morro, güey. Fíjate a ver si lo podemos encontrar ahí. Ahorita no. Y se ve ojete, güey. El que tenía blanca era el... Había sido atacado, sí. Era el buleado. El buleado, sí. Y reacciona de esta manera. Y reacciona después de tiempo y después de tiempo y después de tiempo. De que lo estén chingando. Reacciona de esta manera. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a una secta más. ¿Cómo estás, Santi? Bien, brother. A tope. Buenas tardes, señores. Semana de clásico. Semana que estamos cabizbajos. Pero bueno, hay muchos temas que tratar. No pasa nada, hermano. Bienvenidos a la secta, señores. Vamos a tratar de pasar los primeros minutos sin decir una maldición o una palabra que nos pueda... No he cumplido. No. Se complica. Ok. Sí, se complica. Pero podríamos decir que está muy, muy, muy difícil. Es que empiezas a pensarle, ¿no? Sí. Empiezas a pensar las palabras. Uno se empieza a alentar. Empiezas a sacar... No, me quedé pensando lo de cómo la estás pasando bien, viste, tranquilo, más allá de resultar en el clásico como los jugadores. ¿Cuándo uno se da cuenta que le vale... Pues a veces yo creo que no se dan cuenta. Y tenemos a Carlos Hermosillo. Hoy vemos a Carlos Hermosillo enojado con un viejo conocido de la ciudad de Monterrey, como es Salcedo, porque está festejando su cumpleaños de una manera alegre, lo cual tiene totalmente derecho. O sea, yo no le veo ningún problema. Pero creo que seguimos en esta visión de que el jugador tiene que sufrir lo que uno sufre. Tú ya no sufres igual que cuando eres aficionado. No, o sea, va cambiando muchas cosas, pero es que me hiciste pensar y ahora... Y ponemos este tema también para que ustedes vayan recordando. Todo sectario recuerda algún episodio, sobre todo el que le gusta el fútbol, ¿no? Nos hemos enojado en algún momento con el jugador que está en la playa. ¿Por qué está en Cancún? ¿Por qué voló a Argentina? ¿Por qué tal y otra? Y claro, tienen sus días de vacaciones y es difícil, ¿no? Porque uno extrapola, como tú dices, el sentimiento. Hace poco, y esto es lo que te quería mencionar, hace poco en Brasil fueron a sacar a un jugador de una fiesta. Y también conocido por la ciudad de Monterrey. O sea, lo fueron directamente a sacar a Poco. ¿Quién? Sí, era este... Estaba en Tigres. ¿Cómo se llama este güey? Vargas. ¿Era Eduardo Vargas? ¿Era Edu Vargas? ¿Era Edu Vargas? Era Edu Vargas. Ah, la mano salió. Le valió Vargas. Le valió Vargas y lo fue bien, bien. Sí, sí, sí. Encontraste otra, 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 otra pasa. Sí. Entonces, primer palabra clave, valió Vargas. ¿Te parece? Sí. Temprano empezamos con las palabras claves. No se te hace que esos... Por ejemplo, tú en tu trabajo, cuando se van esos vatos, Vergara, Vargas, como que sientes... Descansa tu pecho de que, uita, no voy a decir una de esas palabras al aire, televisión nacional o internacional. Es que sí. Es que muchas veces sí ha pasado, ¿no? En el juego de palabras. Entonces, para evitar ese tipo de cosas. A ver si encontrar, mostrar por ahí, si tenemos oportunidad con nuestro internet de ver esta cuestión. Pasó con los hinchas de... ¿Era Flamengo o no? ¿Quién era? Pero bueno, si era un equipo brasilero, que sí son bravos los muchachos, ¿no? En ese sentido. Después tenemos el otro ejemplo, ahora hace poco, hace unas horas, la gente de Cruz Azul que salió a pedir disculpas públicas. Entonces, esta relación con la afición en general, el jugador se siente... La gente del Santos también, me acaba de salir ahorita hace ratito. La gente de Santos, ¿no? Que tiene que dar respuesta a la afición. Ahora, ¿te hace sentir diferente a ti como aficionado? A mí la verdad no. Son unas disculpas. Así como el fútbol se tiene que ganar en la cancha, así como hemos visto de repente, si te acuerdas, en los clásicos. Y no, y se enojó, y desde la banca se quiso pelear con el auxiliar del equipo contrario. O sea, crean estas situaciones muy extracancha o de pelearse al final. Y hay aficiones que sí dicen, o sectores de la afición que dicen, ah, siente los colores. Ahí tenemos a Edu Vargas, andaba de cumbia en un bar allá en Belo Horizonte. Belo Horizonte, miembros de la barra se enteraron y se fueron a buscarlo. Tuvieron que sacar al chileno a escondidas del bar. Los pandilleros dejaron un mensaje en video. Imagínate, Edu Vargas estaba en su pedo. Había obviamente el equipo perdido. Y los muchachos, esa parece una colonia de Nuevo León, tranquilamente. Nada más le cambiamos los colores ahí. No, pero hay otro ejemplo, mucho más fuerte. O sea, lo sacaron directamente de otro lugar. Pero sí, es algo que en Brasil se ha dado mucho. La gente descontenta. O sea, ayer en Argentina, otra cosa muy loca, con esta situación entre propios, ¿no? Mientras hay una mosca sectaria. Sí, es la mosca del capítulo de Breaking Bad. Se va a tratar del pinche mosca. ¿Qué habrá quedado aquí? Tal vez nació entre capítulo y capítulo. Es una mosca nueva, ¿no? Puede ser que empezó como larva y hasta aquí. Digo, no quiero meterme en los tiempos de una mosca desarrollándose. Pero sí, pinche mosca. Aquí está cagando el palo. No, una vez me comí una carne llena de gusano. Bueno, es otro tema. Algunas comiste, ya cambié de tema totalmente. Espérame, antes de ir a las larvas y los gusanos y lo que uno se ha comido, en la vida, de modo, parte de... Algunos, ahí ya sabes. Jugó Banfield contra River en Argentina, empataron 1-1. Y la propia gente de Banfield apedreó, escuchá esta, apedreó el camión, el ómnibus, de los jugadores de Banfield cuando llegaban a su cancha. O sea, tu propia gente, esto ya no es de, eh, para eso pongan huevos. No, no, no. Le apedrearon el ómnibus a sus propios jugadores, antes de empezar. O sea, eso está bravo. Pero bueno, también tienes que entender que le vas a Banfield. O sea, si estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Bueno, ¿y eso qué? No, pues digo, también tiene que ver la afición con la expectativa, ¿no? O sea, siento que ahorita, en estos momentos actuales, como afición regia, nos sentimos ya empoderados porque vemos estas plantillas enormes, güey. Pero, pues yo me acuerdo, la mitad de mi vida como aficionado rayado ha sido de jodida, de no tener logros, no tener nada. ¿Y pues qué exiges, güey? O sea, tu alegría era ir a la cancha, dar un buen partido. ¿A quién Banfield qué se estaban peleando? ¿Que no jugaron bien? No, bueno, pero es que la, a ver, espérame. La violencia no es proporcional a pelear títulos. O sea, no cuanto más importante tu equipo más violento es, porque hay violencia en la primera A, en la B, en la C, en la D, en el barrio, acá en la colonia, en todos lados. Entonces, la violencia no tiene que ver. Ah, si mi equipo no pelea nada, me vale madre. Pues cada uno vive con su equipo de barrio de 50 personas y una bandera, pues se lo cura como quiere, ¿no? Entonces, ese es el desmadre de la violencia. No se puede como segmentar, ¿no? Hay equipos que solamente sean protagonistas, pero bueno. Tú ves, este clásico no hubo saldo blanco. Creo que hubo disturbios alrededor del universitario otra vez. Hubo algunas cosas, pero bueno, la verdad yo no me empapé mucho. Si hubo madrazos y todo. Pues yo creo que al ganar el equipo local, digo, ambos son locales, pero al ganar el equipo en el que se está jugando, yo creo que ahí también se aminora también un poquito esos conatos de bronca. Sin bones, 45 mil espectadores o 44 mil. Y hay mil o dos mil rayados ahí. Digo, es más fácil que haya estos conatitos de bronca, pero nos controlamos. Siguen siendo, yo sí, tú sí ves gente que intenta detener la bronca. Claramente a veces no se puede y se hacen batallas campales. Pero sucede este pedo. Yo creo que sí nos gana el sentido común a la mayoría. Obviamente ves al borracho. Siempre, siempre, siempre. A ver, partimos de la base que son 50 mil personas en un estadio. Nunca hay una bronca de 1.500 contra 1.500, ¿no? Siempre es uno, dos, cuatro, ocho, ¿no? Que se da esto, salvo que sean los cruces de las barras y este tipo de cosas que ahí estás hablando de, no sé, 80 personas contra 80 personas. Pero ya hace rato, por lo menos en México, bueno, salvo lo de Querétaro Batras, ¿no? Que fue lamentable. Que no hay estas situaciones. Entonces, qué bueno, qué bueno que lo pueden solucionar. Lo último fue lo de también la gente de rayados contra la gente esta de las ambulancias que pasó. También lo han hecho tremendo. No sé en qué termino todo eso. No sé, le pasa esto a nuestra memoria colectiva, se le empieza a olvidar estos incidentes. Solamente en Twitter los vemos muy presentes siempre. Y acuérdense, siempre que hay un incidente de tu equipo, el otro, el contrario, saca todo lo que hubo, ¿verdad? Todas las formas en las que tu afición se ha equivocado. Y lamentablemente esos aficionados sí son una extensión de la afición en sí. Y pues bueno, realmente no entiendo los que se ganchan con eso. Sí entiendo el que te duela que tu equipo pierda. Sí entiendo que haya frustración porque al jugador de tu equipo le valga madre. Es una cosa que sucede. No podemos esperar que a ellos les importe. Ahí tenemos a Salcedo, ahí tenemos a Edu Vargas agarrando la fiesta. Yo ayer fui a San Agustín y ahí a Fashion Drive y vi un jugador de rayados con sus amigos. Y ni modo que yo me enoje y diga, ¡eh, cabrón! Lo estás haciendo mal, cabrón. Mal pedo. Bueno, ¿pero qué quieres? ¿Que no salga? No, no, que salga. No, que salga. Digo, tiene derecho a celebrarse y a hacer lo que quiera. Pero para ti se tendría que quedar en su casa. Un día, 24 horas de luto popular. No, güey. Si no, yo como aficionado, yo no me voy a quedar en la casa ahí guardado llorando, güey. O sea, eso es algo que, digo, ellos tienen su vida privada y todo. Si ellos tienen ese cinismo de aún así enfrentarse. Acuérdate, muchas veces hemos escuchado testimonio de, por ejemplo, que en Nápoles. En Nápoles es una plaza dura donde el mismo Maradona fue a crear ahí, digo, época. Pero se sabía que el napolitano era duro con la... O sea, si tú perdías, hay jugadores que dicen, oye, ¿sabes que ahí sí pierdes? Pero mejor no sales. Mejor no sales porque la gente se te va encima y no tiene reparo por ir a hacértela de pedo. Pero para ti está bien eso. O sea, para ti no debiera salir un jugador a las 24 horas de haber perdido un clásico, por ejemplo. No se tiene que mostrar públicamente, no ir a un concierto. Si hubiera habido un concierto el sábado en la noche en Monterrey, no sé, uno de estos importantes. ¿No va? Pues es que es lo mismo, te digo. Si fuera un político, un político está expuesto a que salgan reclamos. No, pero el político, tú lo votas al político. Utiliza el dinero del pueblo. Acá no. Un futbolista es un chico multimillonario que responde a una industria multimillonaria, pero no son dinero de impuestos, ni mucho menos. Pero estás de acuerdo que siguen siendo, claramente no son cargos de elección popular, pero son gente que sí depende de una popularidad para mantenerse en un equipo. Hay jugadores malos, hay jugadores promedio que solamente con la popularidad, y alguna vez esa popularidad es inflada por el mismo club o por el mismo sector de la afición, que no está sustentado lo de la cancha. Te voy a dar un ejemplo, Nico Sánchez. Es un jugador inflado por la afición que no era un defensa bueno, era un defensa de media tabla. Bueno, pero metió 40 goles. Por eso tenía este... Pero en su trabajo, su trabajo que era defender era malo. Si hoy tiene los mismos goles que tu delantero histórico en clásicos, ese es un detalle de que, ah, bueno, perfecto. Aquí tienes a alguien que está cubriendo esa falla de su trabajo principal y haciéndolo, convirtiendo goles. Qué bueno, qué bueno. El trabajo de alguien más lo está haciendo él, pero el trabajo suyo no lo está haciendo nadie más. Y en el clásico regio, la final del 2017, Nico Sánchez se equivoca. Y hoy es recordado con gran cariño, y yo lo entiendo. Es un jugador que al menos en ese tiempo de necesidad de una búsqueda de ídolos... Metió muchos goles. Hizo lo que se necesitaba. Y también tuvo personalidad para sacar momentos importantes. Me parece que son mucho más los pros que los contras para Nico Sánchez. Para ti no, a ti no te gusta. No, no, no digo que no me guste. Es un buen jugador. Es un jugador que creó un sentimiento de identidad que a veces es importante, porque ahorita no hay nadie en ese equipo que lo tenga. Entonces, con lo que tenía Nico Sánchez, mira qué difícil es ahora volver a encontrarlo. O sea, resulta que ahora el español que paga hasta no sé cuánto es el que patea los penales. Que pierdes un clásico y cada clásico que vas perdiendo va recordando lo importante tener jugadores de buenas características para chingarte a rival. Sí, pero también, o sea, mira, la derrota del Monterrey a mí no me preocupa tanto como veo a mucha gente preocupada. Era un equipo mermado. Lo que sí me preocupa más, me preocupa más lo que el Tano hizo. Esos errores de... Porque son errores de primaria, viejo. No porque no le haya salido, simplemente porque desde que planteé el partido no tiene sentido. No tiene sentido lo que hizo porque sacas a tu mejor defensa y jugártela con Erika Aguirre. Hizo, tomó decisiones que no deberían de haber sido tomadas y luego ajustó. Todavía peor. Sí se pudo, o sea, pudo haberse reacomodado de una mejor manera y esos dos gastos que acaba de hacer la afición, perdóname, la directiva rayada, lo sacó y no sé si los exhibió o estaba tratando de evitar, ¿sabes qué? Me van a golear y con esto se engancha. Mejor aquí yo digo, ¿sabes qué? Cada quien para su casa y se rompió una tasa. No, Canales sí estaba lastimado y Tecatito no, se equivoca al cambiarlos. Tú 30 minutos antes de hacer esa señal de tus dos europeos, uno sí que estaba bastante lastimado o que capaz ni siquiera tendría que haber empezado jugando y después sacas al otro y si das esta señal que no está chida, ¿no? Finalmente. Pero bueno, me quedé pensando con lo de Nico Sánchez. No concuerdo nada contigo, pero vamos a dejarlo ahí. No, pues es que esa es la necesidad de un ídolo, te digo, y a veces el jugador hace cosas que le gana popularidad. Ahí está Salcedo. No responde en cancha y no responde fuera de la cancha. Pero Salcedo no trae nada. No, no trae nada. No, yo no digo que sean comparables. Es un jugador que sí llegó a fútbol europeo. Alguna vez trajo algo. O sea, ya cómo regresó y cómo ha jugado en Tigres y cómo ha sido su paso de regreso a México es diferente, ¿no? Pero al menos esa popularidad sí es algo que el jugador tiene que estar atado a ella, carnal. O sea, hoy simplemente ¿qué pasa hoy con el delantero estrella histórico del Monterrey? No está haciendo nada en cancha y no tiene una popularidad que pueda soportar que la gente diga no importa, cabrón, aquí estamos contigo, te apoyamos, sabemos esto. Humberto Suazo también pasó por estos lapsos, estas lagunas. La gente a lo mejor ya no se acuerda. Pero otra vez, para ti, se tienen que guardar. O sea, es tu conclusión. Yo creo que puede ser coherente si te preocupa realmente tu trabajo y la percepción. Si a ti no te importa que cuando salgas a la cancha la gente te abuche. Está bien, pero es tu punto de vista. Otra vez te pregunto, para ti nada más. Es un podcast donde estamos dando nuestro punto de vista. Por eso. Entonces, ¿para ti no tienen que salir? No todos. O sea, cada uno, yo creo que hay jugadores que pueden ser un poquito más cuidadosos con su imagen. Eso es todo. Que lo pueden hacer y no se lo puedes restregar como que ¿por qué chingados estabas agarrando el pedo si ayer perdiste? No, pues digo, a lo mejor no se sentía culpable, a lo mejor realmente no le importa, pero si tu trabajo sí depende de eso, si tu trabajo sí depende de eso. Hubo gente en alguna vez que hubo un clásico y se fue, creo que fue La Volpe el que se fue para Macale, ¿no? Se hizo ver un rato donde el vato creo que había partido o no me acuerdo qué jugador, güey, en el mismo Cardona. Cardona estaba, no iba a jugar el clásico o un partido así y el vato decidió irse de vacaciones el fin de semana. Ayudó a su percepción. ¿Tenía calidad? Claro que tenía calidad. Tenía fútbol, mucho fútbol, más fútbol que cualquiera de los últimos 15 años del club de fútbol ojo de su aso. Pero el vato tenía mucha calidad. Su percepción era que la mamá se peleaba en las gradas y entonces todo eso le añadas a que el vato se va de vacaciones en un momento donde estás buscando una unión grupal y mínimo acompañas a tu equipo en la grada, pues bueno, te estás exhibiendo en Cancún. Eso está mal. O sea, eso sí yo creo que está mal. La directiva no puede hacer nada. No puede decir, cabrón, el sábado después de perder tú para su casa y el domingo se queda guardado. No puede hacer nada, pero si al futbolista le importa, realmente algo equivocado, pero creo que en el profesionalismo creo que sí habla de que una derrota tiene que doler. A mí no me importa si se pelean ahí fuera del... donde se acaba el partido y ese pedo. La verdad, no sé. Bueno, los leemos a ustedes a ver si están de acuerdo entonces con esta posición. No, te decía hace un rato lo de... ¿no comiste nunca carne en mal estado? Algo en mal estado que después te diste cuenta que estaba podrido. Nunca. No, güey. Nada. No, no, no. Nunca nada. No, es que a mí me gusta oler la comida, güey, y si huele feo desde ahí así... Ah, no, no, pero hay cosas que no huelen directamente. ¿Cómo qué, güey? No, puede ser una carne en mal estado leve, no te das cuenta. No, ¿cómo no huele? La carne huele bien gacho. Algunas, algunas. ¿Huele como a traste? Bueno, sí, ya muy... Pero bueno, no, olvídate, olvídate entonces. No, no podemos ahí combinar ahí las experiencias en ese sentido. Pero platícanos, si tú tienes una experiencia... No, 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 porque venía con otras cuestiones. No, no. ¿Te dio una diarrea fuerte? ¿Qué te pasó? Me daban un par de minutos, dije, tengo que llegar a la casa porque tenía que hacer unos pagos, así que mejor me pongo unos chanclas, me vengo, me saco, me descalzo para volver a estar a ras de piso, hermano, tranquilo. Sí, sí, sí. Bajarte de lo que... Sí, bajarme un poquito de ladrillo, como tiene que ser. No. ¿Cómo andas en Twitter? ¿Andas discutiendo mucho o no últimamente? Te noto muy pacífico. Me cuesta mucho ya tuitear, mucho, mucho, mucho. A mí también. A mí también creo que mis etapas de andar de bully. Se acabó. Cagapalos se acabaron, realmente ya... De ser creativo, se acabó. No, no, no. Es que realmente ya no creo que la creatividad sea recompensada ahí en Twitter, güey. Ahí en Twitter ya jala lo que es muy básico. Ya hay un... El meta en Twitter está muy triste y pues ya no es... Ya como que ya no te sientes parte de... Oye, porque vi uno de... Yo pensé que era meme. La señora Lozano, este personaje, ¿no? La mamá de Pucho. Sí, sí, sí. ¿No? Ese es todo un tema. Fíjate ahí, güey, la página de Diego Armando Medina creo que la subió en Twitter. Sí, aparece la señora Lozano que es una aficionada muy mediática de los rayados del Monterrey, promedia a los 60 años yo creo, más o menos. Bueno, perdón señora, no quise ahí... Pero sí, ¿no? De toda la vida, muy, muy rayada ella, su familia y que a lo largo de los años se fue presentando con diferentes cuestiones, una escoba, pancartas, unas de apoyo, otras no tanto, en la puerta donde entrenan los rayados del Monterrey. Y hace un rato aparece esto, ¿no? Gratis para mis rayados y los huevos, una docena de huevos con el detalle que pintó cada uno de los huevos. Un 24 de huevos. Sí, sí, sí. Se tomó, no un 12. Sí, acá alcanza para dos por cuadro titular y dos para el técnico. Sí, gratis para mis rayados, seria, muy seria, ahí la vemos, ¿no? Con el rostro ya... Y Diego Armando Medina que es de la televisora oficial, ¿no? Es quien lo tuitea. A ver, a ver, dame algunas respuestas. ¿Tenemos respuestas ahí con Diego Armando? ¿Alguna o no? 69 respuestas, un número mágico. A ver, ponme las respuestas. ¿Esas son? Sí. Le da un poco más a Gallardo que los demás, porfa, ya tan rápido. Ahorita llegan los demás con los hieleras de Oxxo. Las hieleras marcaron una tendencia. Tenemos que vender hieleras. Doña Bipolar, le dice ahí, primero le lleva flores, pierden y los quiere correr. A ver, eso yo estoy ahí. ¿Qué tiene, güey? O sea, ¿qué tiene que aplaudas cuando alguien hace algo bien y qué tiene que taches cuando alguien hace algo mal, güey? O sea, ¿por qué es bipolar eso, pinche idiota? No, al contrario te diría lo siguiente, a ese y a muchos que a veces nos llaman a la radio. Dicen, pero dijiste la semana pasada que Tire jugaba mal. Es que Tire la semana pasada jugó horrible con Atlético. Pues ahora jugó bien. ¿Qué rayados? Pues las cosas cambian, ¿no? Me parece que es peor cuando te casas con una idea, ¿no? Como diciendo ahora, no, rayados, candidato al título y tú, no mames. Es por eso que yo estoy bien en contra cuando estaba en televisión así, no en contra, güey, pero cuando dices tu pronóstico, pronóstico del partido y que la madre, y luego, ja, 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 te equivocas. Güey, vato, pues es que es un pronóstico, güey, pero te puedo enseñar, te puedo enseñar, no sé, güey, 20 videos en donde yo salgo diciendo el resultado correcto y nadie dice nada, güey. O sea, entonces, ¿de qué sirve? O sea, te lo toman como si fuera, ja, ja, no sabes de fútbol. Siento que te están viendo. No me voy a reír. ¿De qué es este meme? ¿Cuándo comenzó? No me acuerdo. Bueno, este es un niño güerito, los ojos son de Steve Buscemi, uno de los, un actor de culto famoso por perros de reserva y ahí tiene varias. Sí, hay muchas películas. Ahí está Steve Buscemi. Vamos a bajarle con jamón para que amarre los huevos, los dará enteros o estrellados. El 10 de Monterrey, perfecto, peluche por ahí. O sea, no veo críticas, ojo, a la señora, bien, en esta cuestión. Leí esto, mira, dale un poquito, sí, sí, sí. Ah, ok, ya cuando escuchas a alguien que dice que no rinde porque no durmieron en el barrial y durmieron en otro hotel, es de risa. Hubo un cambio en la forma técnica de hacer las cosas por parte de Beltán Ortiz, quizás para ser permisivo, tiempo con familia, reestructura, todo este tema y luego volver a ser como este en Cerrona. No se dio en esta ocasión, solamente lo citó para el partido 9 de la mañana con una cosa así. No, 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 perdón, te corrijo. No, lo que pasa fue que por el tráfico que hay ya en la ciudad de Monterrey, el cual nosotros muchas veces describimos, la carretera nacional es tan caótica que en vez de dormir en la noche el viernes y salir el sábado para el estadio, decidieron concentrar en un hotel más cercano, en el de San Pedro. Entonces concentraron normal como si hubieran estado en el barrial, pero durmiendo en San Pedro para después estar más cerca del estadio y bajarte y salir. Fue un tema más de logística en eso, pero si les di un día más y un descanso y esto que mencionas, han tratado de ser un poquito más, de darles más permisivo algunas cosas a los jugadores para que estén con la familia. Acuérdate de todo lo que vimos en la League Cup con Rayados, que están hasta la madre de muchas cosas. Pero bueno, esto también se da. Entonces queríamos poner un poco estas respuestas para esto de la afición. Finalmente la señalidad que se expresa, muchos están de acuerdo, ahora que muchos piden la cabeza de jugadores, que sí, que no, y siempre terminamos. O sea, son los clásicos los que generan este tipo de cosas. Sí, es triste que el plantel más caro o del top 3 más caro del fútbol mexicano, los últimos, ¿qué te gusta? Cinco años, siempre se esté hablando de renovación, de reestructuración a mitad del proceso, Santiago. Yo leí un tuit que tú pusiste, donde dices, este se tiene que ir ya al final del torneo. A ver si encuentras ese tuit de Santiago. Sí, mi tuit del día. Sí, sí, sí. Donde ya haces este corte de caja. Corte de caja. A mitad de torneo. Y siento que, güey, o sea. Me paso de lanza. No, no te pasas de lanza, güey, pero es que realmente sí es muy triste. Puedes decir, ¿sabes qué? A Canales no lo puedes juzgar por el partido que le vimos porque venía lesionado, porque acaba de llegar a Corona. Prácticamente no tuvo pretemporada, no se ha adaptado el equipo, no estaba jugando en su posición. Hay muchos que sí, pero hay otros que ya los podemos ver realmente viciados en el Monterrey. Es que quitemos el clásico. El clásico es una derrota que te desnuda como cualquier derrota fea. Pero tú digas, a mí, es lo que acabas de decir. Mira, para terminar el torneo, primero pones a Estefana, a Guzmán, a Moreno y a Gallardo. Estos vatos te dieron 40 puntos como la defensa de las mejores del torneo. Gobey y Romo, pues no tienes otro. Te canales y cortizo, a Maxi yo lo mando a la banca y después ves qué haces adelante. Eso es como mi lógica. Y después, para mí, Maxi, que lo quieran renovar, no da para más, carnal. Vender a Funes Mori también. Un contención, adiós, yo hago, y algo más. A ver, Maxi Mesa, por ejemplo. ¿Tú lo renuevas a Maxi Mesa? ¿Le das dos años? No, no, realmente no. Yo no sé ni por qué sigue aquí, honestamente. No, es que ahora se le acaba el contrato. No lo han podido acomodar, como pasa con jugadores de otros de fútbol mexicano. Llegan pagando tanta lana que los sueldos son altos, que después, ¿quién te va a querer pagar los mismos sueldos, no? A ver, déjame ese tuit. Quiero ver las respuestas de la gente. No, no había visto el impacto que había tenido. A ver si jaló. Sí, bueno, 200 respuestas. Está bien. Y adiós al huevón de Aguirre junto con Andrade y Sebastián Vegas. Vamos ahí. Aguirre está lesionado. Sabemos que venía de un bajón de juego. Rodrigo Aguirre. ¿Lo dejas o no lo dejas? Yo lo dejo a Rodrigo Aguirre. Yo le doy una oportunidad más todavía. Pero el que Erika Aguirre sigue para abajo, ¿no? De titular necesitamos un contención top en lugar de Govea. Bueno, este Guga está de acuerdo con lo que escribimos. Dale más para abajo, porfa. Más, 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 más. Te faltó vender a Andrade también. También pasaron de ser el mejor plantel. Ah, está con mal porque la gente me reclama que no puso a Andrade. En realidad me olvidé, güey, porque estoy poniendo el equipo, ¿no? Andrade no se va a ir en este momento. Entonces, cada vez que pierde versus Tigres hay que intentar cambiar medio equipo. No, estamos diciendo ahora y después. No en este tipo de cosas. Claro, los Tigres quieren adjudicarse. Esto es como William Wallace, ¿no? Tú adjudicas la victoria ahí para ganar la guerra. Y Andrade, pá, ya vimos con Manos Wangas 2.0. y están haciendo campaña presidencial si a todo esto le agregas quitar a Andrade. Andrade, ¿qué tema Andrade, no? Yo creo que es el caso más agridulce que tenemos en el Monterrey, donde sabes, ¿sabes qué? Este es un buen portero. Ha tenido grandes actuaciones en ocasiones. Creo que sí, en el mismo Monterrey. Tú lo ves como un portero que es confiable, que se saca la espina, se ha equivocado. ¿No lo has visto? Yo sí lo he visto en ocasiones, pero luego tiene errores muy grandes. Mucha gente le achaca. El gol del Diego Lainez como que vato ni siquiera regalaste todo el poste. Digo, ya cuando se ponen meticulosos y empiezan a deshebrar cada una de las opciones de Andrade, sí va a haber detallitos. Claro que te puedes poner estricto con casi todos los porteros. pero Nahuel se equivoca en el partido contra Atlas. Grosieramente, no. Nada más que tiene un crédito el vato. Pues exactamente. Ese crédito que tú hablas, esa es la percepción, la popularidad que tiene un jugador. Ni qué jugador del Monterrey ahorita tiene publicidad, tiene popularidad. Corona. ¿Qué? Canales y se acabó. Solamente porque acaban de llegar. Tú ves el equipo actual. Ya veo gente que después de que Gallardo había hecho un gran torneo el torneo pasado, ahorita ya lo están reventando y fuera Gallardo. A ver, dale me va a parar. Erika Aguirre, promesa, chavito, viene de equipo que juega rápido. Aquí, esto, güey, esto va a ser... Esto fue la culpa, lo dijimos el otro día, güey. Esto es la culpa también. Para mí la directiva se equivoca. Al invitar a Jonathan Orozco a la bienvenida del Tecatito, ¿insertaste a Jonathan Orozco en el tema? ¿Era innecesario? Sí, pero la gente que lo está pidiendo ahora quizás no se acuerde de todos sus errores y aquí estamos viendo eso, Santiago, una popularidad a la inversa. La gente se acuerda de él porque fue parte de la gloria del club, porque es un portero más o menos, porque es canterano, pero es popularidad, ese es crédito. Pero realmente ahorita, ¿qué crédito tiene? Para empezar, está lesionado. En Cholos no fue un portero, bueno, en Santos fue un buen portero, en Cholos fue un portero uno más, ¿no? Incluso se ganó la banca antes de operarse o lesionarse, no sé qué hizo. Entonces, realmente vamos a traer jugadores simplemente porque están inflados con la afición para decir, mira a afición, les trajimos a este jugador, ¿qué mensaje le mandas tú al Mochis? ¿Qué le dices al Mochis? Eh, carnal, tienes aquí siete pinchas torneos, güey, tienes aquí de segundo portero, qué pena, regresó este vato, vas de tercero, ¿qué le dices al tercero? Órale para allá dos, o sea, es peligroso lo que pueden hacer trayendo a esta persona que, lo vuelvo a repetir, es un grillo, es un grillo del vestidor. Ah, bueno. Grillazo, grillazo, y no tienes que subir a mi tema, es un grillo, güey, lo sé de buena fuente, lo sé de buena fuente. Ya lo dijiste la vez pasada. Sí, lo repito, lo repito. Noto que lo traes, lo traes presente. No, no, porque digo, si la directiva ahorita, si el Tato se está distrayendo con este tipo de cosas, yo creo que eso es preocupable. Sí, es el nombre, es que Andrada está en todos, en casi todos los tweets, o sea, sí llama la atención, ¿no? En todo esto, obviamente a la gente le gustan las hieleras, voy a vender hieleras en cualquier, estoy a nada de llenarme de dinero vendiendo hieleras, no sé por qué ya no nos encargamos de eso, hieleras de la secta, listas y preparadas. Ya sé. ¿Pelón qué? Ah, ese Kobe Bryant, no pongan a Kobe Bryant, ya está muerto, güey, no hay gente muerta, güey, no pasa nada. Adiós Andrada, adiós Estefan, bueno, y así la gente, conclusión, sí, sí generó, generó ahí un problemita, ¿no? Sí, y te digo, me gusta el tweet, porque realmente me gusta, o sea, es este agridulce otra vez, o sea, dices estos chingados, qué pinche Santiago, tienes razón, o sea, esto se tiene que ir ahorita, pero hace, en la Leagues Cup, Santiago, antes de la derrota del Leagues Cup, tú veías que el equipo chingado, se están cansando, es que estábamos hablando de eso, solo habíamos hablado, el equipo se está despedazando poco a poco, y ahora tenemos que esperar a que este equipo otra vez se vuelva a armar, y puedan salir, estamos viendo equipos que están pidiendo perdón, y dando la cara, a mí, quédense con esas disculpas, la verdad son disculpas huecas, muchos sabemos que al jugador no le afecta tanto, puede ver que unos que sí estén aguitados, se hizo meme, a ver si le buscamos, canales llorando, canales, no sé si está llorando, no sé si está frustrado, solamente está con sus manos al rostro, estaba lastimado, era un tema de dolor, apenas podía caminar, yo creo que ese cambio sí era correcto, no sé si tendría que haber empezado o terminado, eso es otra cuestión, pero al sacar al mismo tiempo a Tecatito, te quedas con esa foto, canales, Tecatito, 25 millones de dólares, los muchachos ahí parados, puta madre. Ahora, tampoco estaban haciendo algo en la cancha que dijeras tú, no quebrato, primer tiempo, creo que el Monterrey sí puso algo de condiciones, pero tan pronto, si Boldi le encontró la manera, se acabó, o sea, Monterrey, y aparte, de nuevo, jugadores, seguimos esperando, porque un equipo que te logre récord de puntos, eso ya lo vimos, ya lo vimos y no sirve absolutamente de nada, seguimos esperando un Monterrey que se ponga las pilas, y que demuestre tener pantalones, y los huevos que tiene la señora Lozano ahí, que le sobran a la señora, porque pararse ahí como aficionada está cabrón, hacer eso, y que lo logran en partidos importantes, estoy de acuerdo, son tres puntos, es mitad de torneo, pero un partido importante es el clásico, mucha gente sí cree que ha perdido importancia, quizás porque ya no estamos acostumbrados a eliminación directa, semifinales, a lo mejor los de tres puntos ya no te saben igual, claramente, pero yo veo a la afición tigre muy contenta, especialmente porque sus tigres bailaron a estos refuerzos europeos. Oye, hablando de enojos, ahora que decías lo de la señora Lozano, hace un rato me llega un mensaje que se vuelve viral en toda esta parte del país, de protestas múltiples en Monterrey, porque no hay pinche agua en ningún lado. Yo no sé si se van a hacer o no las protestas, pero sí me llama la atención que también en el último tiempo se están dando con toda la gente, o sea, esta cuestión de que los carros quieren pasar, están protestando, empiezan los bocinazos, empiezan los problemas. ¿Cómo ha cambiado Monterrey en los últimos años? Yo me acuerdo de dar clases en la universidad, y yo empujaba a los jóvenes a cortar las calles en su momento. ¿Era Chairillo? No, 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 en su momento no, porque siempre Monterrey me pareció una ciudad extremadamente apática en casi todo. Sí, la gente no protesta, la gente puede estar en una fila y están los dos de la caja hablando y todos se quedan haciendo la fila. O sea, este tema, no, siempre, pero sí ha cambiado, no sé si es la combinación ya de gente que ha llegado a la metrópoli, pero de ser una ciudad donde no había protestas para nada, ahora empieza a haber protestas por lo que sea. Cuatro o cinco personas con una pancarta, tú vas en el auto, ¿qué haces? Le acelero, trato de esquivarlos. No, no, si no puedes, no puedes. Ah, bueno, hace poco, ¿qué te pasó? No, no, hace poco salió un video, güey, donde hay vatos, eso es lo que te digo, por el cariño de alta, se pasaron y se pasaron y ya menos se llevaban a uno. Se burlaban, la vez pasada vimos señoras San Petrinas y se burlaban de ellas, ah, ¿por qué se están quejando el año pasado? ¿A qué las pusimos? Porque les está pasando algo, güey, tú te quejas cuando algo pasó, o sea, ellas tuvieron que rebajarse. Pero las señoras no cortaron nada, nada más que eran llamativas porque eran de una zona rica, vamos a decirlo así. Sí, claro, no, porque tampoco, imagínate, viejo, me le voy a atravesar ahí a unos carros a calzar el valle, ¿qué le va a decir el pelota? ¡Pendeja, vieja! Tú no te andes peleando ahorita, mando y qué la... O sea, también tienes que ver que estas señoras son gente adinerada, ¿no? Igual y contratan gente para que se atraviese, güey, puede ser otra. Pero no, ya pobre señora, complan para la secta, su gente. Mándamela, vamos a ponerla ahorita en Twitter. Ahora la vamos a subir y vamos a robar a la señora. La señora Lozano, gracias a ella, güey, que nos da, oye, es un contenido, eso está padre como que era para hacer la radio, güey, si sabes qué, chinga, no hay nada, güey, nadie se ha lesionado. Aparece. Pum, la señora Lozano, ya se le, a huevo, ya salvamos el día, güey. ¿Qué harías tú entonces, si eres de pelearte con los que están cortando la calle? ¿Te ha pasado eso? Realmente no me ha pasado así tan personal. No sé, carnal, es que realmente te digo, es complicado, o sea, en este tema de la libertad, es mucho de lo que platicamos en el episodio anterior. Ok, tú estás en tu libertad de manifestarte y hacer este tipo de cosas. Estás truncando mi libertad de libre tránsito al hacer eso. Y yo creo que ahí ya empiezan ahí. Mira, aquí vemos a las señoras. Mira, mira, la chavita, los están aventando, güey, los están aventando. Es que ser los primeros, olvídate. No, güey, y aparte. Va un güey distraído, y va el hombre como diciendo, yo me encargo, me sacrifico por ti, ¿no? Sí, sí, sí. Va un hombre, va alguien distraído en el teléfono, manejando, se lo lleva puesto, ¿eh? No, o alguien pensando, ¿sabes qué? Si le doy, se quitan, ¿verdad? Porque mira, ahí avientan el carro, ahí está la camioneta también, chingue su madre, si me paso, y se llegó a tiempo, o este, ah, yo también, el del SEAT dijo, ya, valió, verga. Y te tienes que quedar ahí en primera, ¿no? En primera fila, viendo a la gente protestar, que son pocos, en este caso, esa es la avenida Garzazada, yo creo. no, eso es Gonzalitos, ¿no? Eso es Gonzalitos. ¿Es Gonzalitos? Pero, ¿es el hospital? Garzazada no, sí. ¿Qué es eso? Ah, esa es la uni. Es la uni, sí. Entonces, es que por Madero, Madero. Pero, hasta el momento, y por eso, Nuevo León todavía no dio el otro upgrade, el otro paso en las protestas. Esto es, señora, señor, ¿no? Brazos entrecruzados, seguramente era la hija la que estaba ahí. Y claro, los automovilistas tienen, y tienes, ¿no? Como un choque obvio, porque dices, puta, ahora me voy a comer. Mira, esta agarradita de mano, nomás el dedo, de que en cualquier momento la suelta, ¿eh? Sí, sí, te sacrifico, De que vente gorda, nos vamos a aventar, pero, digo, si viene el putazo, tú estás más equiparada para recibir el chingazo que yo. Ahora, así como... Mira, a mi tía, ¿por qué me tiraron ahí a la tía, güey? O sea... Güey, hay que tener huevos para meter... Sí, ¿cómo chingos que no? Sí, para cruzar la avenida, le piensas, dices, como, imagínate de que voy a meterle chairismo y voy a parar este pedo. Empezaron... No, pero ¿por qué le dices chairismo? A ver, ¿por qué? No, bueno, se ha... Yo creo que también nos hemos empapado de este término, güey, menos yo, porque recordamos mucho lo que hizo López Obrador al perder la presidencia, de ir a poner plantones, ir a cerrar calles, cuando pierde la presidencia con Calderón, la segunda vez que se avienta, ¿no? Sí, presidente legítimo. Ajá, entonces, ahí es, yo creo que asociamos ese tipo de actos. En su momento, la gente, la mayoría lo veía como un naco. Todavía, realmente, la gente que lo critica lo ve como algo malo. Pero las protestas no es algo nuevo en México, nada más que acá en Nuevo León, es lo que te digo, que tú, o sea, que hablemos del chairismo y todo esto, en realidad tiene que ver con que en Nuevo León no se utiliza casi este concepto para nada, pero no tiene que ver con López Obrador, es un tema social, es de partidos, es de estudiantes, es de un chingo de cosas. Sí me llama la atención esto que te digo, de que en esta primera etapa, pues son señoras normales, es como tu tía, mi tía, que están ahí cruzando, pero luego viene el otro elemento, ya cuando se politizan, ya te aparece el vato con el pasamontañas, con el palo, pone el fueguito en el medio, quema las llantas y ahí valió más. Hay 18 taxis de la croca así estacionados en la esquinita, porque ya son porros, golpeadores pagados. Les empiezan a pagar, se empiezan a manejar de otro lado, entonces por ahora ha quedado esta cuestión como ciudadano, que finalmente para el mensaje, pues si lo legitimes, dices, bueno, son dos tías cortando, es como hay gente que no tiene agua. Ya cuando metes los vatos encapuchados, porque hoy me acordé a nueve años, creo que hoy son nueve años, pasó un chingo tiempo, de lo de Ayotzinapa, de los 43 normalistas, como pasa el tiempo, ya casi diez años de esa situación, que bueno, ya sabemos lo que ocurrió. ¿Y qué pasó ahí, Santiago? Simplemente estudiantes que querían manifestarse contra algún tema político, son interceptados por la maña, los desaparecen de una manera muy, muy oscura, quemados, prácticamente calcinados, y al final los papás se quedan buscando estas huellas, tú platicamos, de hecho has hecho reportajes sobre el mismo papá de Devani, por ejemplo, donde tiene, o sea, él, por ejemplo, sí se dio cuenta que el reflector tenía que llegar a través de este tipo de actos, o sea, haciendo vocal, gritando, diciendo cosas subidas de tono para que se le hubiera dado un reflector y poder mandar su mensaje. Aquí claramente es lo que está buscando la gente, pero sirve de algo a la gente, o sea, a la gente que afectó, está ahí enreatada en Madero, no sé qué ha venido hacia esta, Gonzalito, sepa la madre, ya la afectó. ¿A quién tiene que llegar esto? ¿La gente de Agua y Drenaje? ¿A Samuel? ¿Al alcalde? Pero, a ver, esto queda más que claro que en México, mira, lo de Ayotzinapa, el gobierno metido hasta los huesos en ciertas cuestiones no se termina de esclarecer, ¿no? Organismos del Estado, de seguridad, de todo esto. En lo de Devani Escobar, obviamente también hay una situación de alguien metido, fuerte. Hace poco me acordaba de temas hasta cuando atropellan ciclistas y no sabes qué pasa. Siempre que hay alguien poderoso de por medio, con dinero, con contactos y con lo que tú quieras, queda esta impunidad. Si no, no es normal. Lo de Devani no puede ser que no se haya encontrado el culpable metido hasta el presidente. Entonces, le avisaron al presidente y a todos, señores, estos son los implicados, esto es lo que está pasando, que hacemos como callamos el caso. Y te queda el papá desamparado y la mamá que van a rebotar entre diferentes organismos esperando una respuesta que no se la van a dar porque hay alguien metido ahí. Si no, ya se hubiese sabido. O sea, no es difícil la fórmula, ¿no? Tú crees que no saben quiénes son después de lo que pasó, a los niveles que pasó, con todos los organismos metidos, con todos, desde el presidente al debajo a todos, igual que lo de Ayotzinapa, igual que todo. Entonces, ya cuando los gobiernos se están metidos, pues mamó la familia, amaron las familias. Bueno, déjenos ahí en los comentarios, señoras, no olviden suscribirse, comentar su like, todo esto nos ayuda para que la secta siga creciendo. Es un tema complicado. Sectario protesta. El sectario protesta. Déjenos ahí en sus comentarios. Usualmente sí, o sea, ahí tienes que ver algo, Santiago, la gente que se sienta a ver este tipo de conversaciones no es gente que se conforme tan rápido, sí es gente que a lo mejor puede ser un poquito más vocal en lo que no le parece, pero hay que nos platique en los comentarios. Es que, ¿cómo haces? 40 días sin agua, man. 40 días sin agua. ¿Cómo haces para que te presten atención? La protesta está de la chingada, porque todos hemos salido alguna vez, sales y de golpe, puta, una protesta. Sí. Cuatro horas para algo que no querías, no es que están recarpeteando, no, 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 cuatro horas para una protesta y tú quieres ser empático, pero igual estás hasta la madre porque estás metido en el auto. Entonces, la protesta es una chingadera incómoda para todos, a todos los niveles. Igual que la señora que se agarró, como decimos, desde el brazo y cruzó a la chingada del orgullo y lo que tú quieras, no estás cruzando el medio para protestar por agua, no, no está chido. Sí, ahora váyanse a avenidas donde no sea un desmadre normal. Ahí está Gonzalitos y Garzazada, no, o sea, no hay necesidad de ayuda, no necesitan ayuda para poderse, o sea, para embotellarse todo el tiempo, güey. Entonces, realmente, las protestas de que sirven algo, usted comenta, no sirven de algo, no sirven de nada, es un grito que llega a oídos sordos, déjenos ahí en los comentarios. Seguimos con la secta, señores, por apología del delito y promover violencia, Natanael Cano, cantante Benarco, corridos, fue multado con 1.2 millones de pesos por municipio de Chihuahua. 1.2. Pero bajo qué, bajo qué reglamentación, o sea. Pues apología del delito para ellos, o sea, el, el, Chihuahua. Chihuahua, sí. Algo, están los dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, está esta situación que le pasa a Natanael Cano y después está su contraparte, viste que es como peso pluma, ¿no? Viste que es Natanael Cano o peso pluma, ¿a quién le vas? Uno u otro, y se agarran a madrazos y pasan todo este tipo de situaciones. Peso pluma que acaba de cancelar su concierto en Tijuana por las amenazas de muerte. Díazante me gustaba porque había una nota, este es el equipo de seguridad de peso pluma, nadie llega hasta él, utiliza todo esto y después, al otro día, cancelado. Tampoco, ¿no? Sí, y yo creo que... ¿Tú que andas en esa industria? ¿Cómo lo ves? A mí, te digo, a mí mi preferencia no me gusta esta música, o sea, no es algo que yo pondría, la escucho secundariamente por Alejandra, ¿no? Realmente, escucho las letras, escucho el ambiente, escucho el ánimo y no me atrae, o sea, no me atrae, quizás porque yo escucho estos cabrones cantar de que la metralleta y que esto es lo otro y es algo que yo sí viví, o sea, es algo que yo sí supe lo que era andar en ese tipo de cosas y como que yo lo digo de que para mí son posers, para mí son actores, o sea, y está bien, estás vendiendo un personaje. ¿Los cantantes? Pues los cantantes, claramente, de que existe, ya te enseñé la vez pasada, cartel, nueva, Jalisco, nueva generación, facción Chito Cano, o sea, claramente existe, pero ellos sí, mis respetos, jefazos, pero realmente el cantante pues es un actor, te canta, que trae granadas y que trae aquí, que trae allá y a lo mejor sí se lleva con ellos, pero obviamente está vendiendo un personaje cuando el personaje brinca a ya estarle haciendo guanaguanas a líderes de carteles, a ex narcos, a lo que tú creas, yo creo que sí te expones a este tipo de cosas, a nosotros, digo, nos ha pasado, Valentín Elizalde se nos fue con una lana, güey, ni modo, pues digo, se perdió, tenemos unas fechas y se fue con una lana, güey, porque nunca pasó después de esas fechas, el mismo Sergio Vega, güey, el mismo Chaka, pasó, que obviamente sí cantaba con este tipo de cosas, se sienten protegidos y un día desaparecen, güey, o sea, un día les tocó la mala, encontraron un güey contrario que cruzó los límites y adiós, el pirata de Culiacán era un morrillo que obviamente estaba vendiendo esta imagen, no tenía el respaldo y es que esa es la preocupación, Santiago, en ese mundo, en ese entorno, tú te sentirías seguro, o sea, exponiendo esto, hablando de esto y diciendo yo soy tal y tal me la pela, al muchacho se lo llevó la chingada es que finalmente quienes eligen un bando ya están dentro como de una guerra, vamos a decirlo de esta manera y estos chavos artistas a todos los niveles o señores artistas pues eligen un bando pero no, después no andan con 20 custodias y del cártel, o sea, ellos dicen, hablan de uno pero en realidad no son parte, entonces quedan a la mitad y cuando te quieren joder te van a joder, eso es parte de, no, te decía tú que estás metido en el tema de la música, ¿hasta dónde o cómo manejas la amenaza? o sea, ¿cuándo renuncia? porque él dice, peso pluma, que es el tope en la industria, le dice, pues no voy a tocar en Tijuana o le habrán dicho, no, porque no podemos garantizar quién entra armado al concierto, o sea, ¿cómo lo manejan desde el lado representante de todo eso? Pues a mí me pasó, lo platiqué ahí en conversaciones con Adrián y Bandido en el foro Didi de los chicharrines, carnal, que yo fui a hacer a los chicharines ahí y los chicharines habían tenido un problema donde huyen de, o sea, se van de Tijuana porque son amenazados por supuestamente un grupo armado y las cabezas se las vamos a cortar y la chingosa, hubo muchas versiones de lo que supuestamente pasó y es una plaza complicada y aparte, digo, el narco sí tiene una gran injerencia sobre el público, entonces, o más bien sobre la policía, sobre el gobierno, sobre los mismos militares. Sí, no puedes asegurar nada. No te puedes asegurar nada, güey, entonces ya te quedas ser macho o no. A mí me ha tocado, una vez me tocó trabajar, era el recodo, los tucanes de Tijuana y el plan, Piedras Negras, plaza sitiada completamente, güey, o sea, el baile estuvo tronado en el aspecto en donde se esperaba un chingazo de gente. Llegamos a trabajar yo en esa ocasión viajé con el plan, llegamos, güey, y había, no sé, te hablo de 8 mil gentes, que es muy poco para las bandas que estaban, pero soldados, 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 y se escuchaba el rumor en la calle donde le habían dicho a este hombre de los tucanes de Tijuana, no te presentes, güey, o sea, aquí es plaza de acá y tú has cantado para allá, entonces no vengas aquí a engrosar el miembro, ¿no? Se lo pasó por el arco del triunfo, no sé si hubo arreglo, si hubo ahí una tregua, lo que tú quieras, empieza el concierto y estábamos platicando en el autobús y empieza, pa, 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 o sea, vergazos por todos lados, güey, en un ambiente donde hay un chingo de soldados, todos nos agachamos de que a la verga, güey, o sea, porque en ese momento uno sabe, son cohetes, espirotecnia, son pinches lanzagranadas, no sabes lo que es, ¿no? empiezan los tucanes con el papá de los pollitos, güey, que es un corrido obviamente súper alterado, güey, súper apología, lo que tú quieras, como que desafiando ese pedo, entonces realmente fue un ambiente muy, muy tenso y el pinche recodo así como que, ya no vamos, o sea, como que en esos tipos de conciertos también el artista está muy atado, carnal, porque pues la forma de salir es en el autobús y a veces los autobuses no salen tan rápido como uno quisiera, se atravesó uno atrás, o sea, pasan muchas cosas, entonces yo creo que este tipo de eventos como lo que le pasó a Peso Pluma, yo creo que es muy inteligente, güey, es muy inteligente, mejor decir, ¿sabes qué? Lo cancelo porque al final, sí, mucha gente va a decir, ah, pinche culo y tú cantas esto y tú cantas lo otro, pero la gente que entiende que es un personaje no es un narco, güey, o sea, el vato no, es un cantante nada más que está obviamente tomando este concepto de, pues un poquito de la cultura mexicana que cuidado, que esa es la cultura mexicana que le estamos enseñando al mundo, muy preocupados siempre de que hoy el mexicano siempre nos ven en el burro y con el sombrerote y de huevones o que allá somos violadores, bueno, estamos aplaudiendo y enalteciendo un artista que está diciendo que una parte de la cultura mexicana es aceptar al narco. Sí, ahí mira, ¿te acuerdas de esa? Los Tucanes de Tijuana la primer narcobanda en Coachella y este tipo de cosas. No, hay muchas bandas identificadas para un lado y para el otro. Vamos con mensajes de los sectarios, ¿te parece? ¿Podemos poner el último programita? A ver si tenemos ahí para saludar a toda la banda, a los Black y toda la raza que anda ahí. esta parte, a ver, dale para abajo. No, 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 vamos a ver eso, Trevi. Aquí está la gente, ya tenemos para los sectarios Black, si usted es sectario Black ya ha visto, ya ha accedido a estos contenidos, cómo se graba la secta, Pelotas, hermano, jugando pádel, Sartedo Fulcade nos da un tour por Multimedios de cómo es su vida en Multimedios, como todo el mundo en Multimedios le teme, ahí viene Santiago, las secretarias se esconden, los empleados, todos se esconden porque ahí viene el jefe Enojón y es bien mamón. Ahí está, dale para abajo tantito. Tampoco des tanto detalle. No, 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 gracias a la racita sectaria que se hace presente, ahí vemos, ya digo, ahí van, mira, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos los episodios, muy bien. Y vamos a leer los comentarios, gracias, somos 7777 y un poquito más. Vamos, podemos poner... Ah, no, hablamos del código Adolfo, clave para las placeras. Sí, sí, código Adolfo, señores, en www.lasectadejoelisantiago.com encuentre obviamente la forma más fácil de llegar al podcast, tenemos ahí links para nuestro podcast, pero también nuestra tienda oficial, tenemos el merch, una cantidad de camisetas, tenemos tres estilos diferentes, se acabaron las S, lo siento, señores, se acabó la talla pequeña. No puede ser. Ya se acabó la small. Sí, vivimos en México, no vivimos en Alemania. Bueno, pues quizás para sus morritas, a lo mejor para sus morritas le empezaron a llevar. Regalos hectáreos. Hay diferentes ahí códigos de descuento para ustedes, gracias a Trevi, por hacer esto. Oye, espérame, espérame, frena. Me llevo una foto, si te la mandé. Sí, frena, A ver, ¿cómo se llama este vato? Frena, frena. El otro día utilizamos el término emparejar, ¿no? ¿Cuál era el que usábamos? ¿Era emparejar o no? ¿Eh? ¿Cuál era el...? Encoger. 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 Y sí, Joel recibió una foto de alguien encogiendo y se la mandó, viendo la cámara. Yo no pensé que íbamos a llegar a tanto. Vamos conociendo más aún a nuestro público que nos manda fotos en el acto. Sí, 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 sí. Sí, Saludos a Adrián. No es Adrián Marcelo. No, pero... Adrián sería capaz. Pues Adrián, sí nos mandó una foto de dándole ahí a su... ¿Qué dice el texto? A su mujer dice, ya iba a mandar la foto, pero no tengo la playera y puso un montón de emojis, pero sale él montando a su fémina. A su dama. ¿Es una dama? Sí. Pues espero, güey. No sé, no sé. Bueno, realmente no veo, o sea, es que no veo nada del muchacho, Cada uno... Incluso creo que la muchacha fue la que le ayudó con la foto. Ajá. Yo creo que sí, no creo que la... Y el vato pose y todo, ¿no? O sea, gracias a él, no era necesario mandarnos una... Digo, el mame era un vaso mamador sectario si te mandaban una camiseta encogiendo. Exacto. Y se te mandaba tu vaso, pero no hay. Ya hay gente con vaso mamador. Yo ya lo pedí, no me ha llegado. Sí, a mí tampoco, pero ahí lo tengo en el carro. Ahí me vi en el carro. Ahora sí vamos con los mensajes que trae, porfa, para ir a saludar un poco a los sectarios black, a toda la raza que estuvo sumándose al último programa, ahí en el feed de YouTube. Ya cambiamos del emoji. Ah, bueno. A ver, ponlo por acá. Vamos con el emoji nuevo. Vamos por otro lado. Como siempre, chingón, el podcast, saludo de Rayado de Frontera Chica, dice Paquito Jiménez. Saludos a la Frontera Chica, uno de estos... Bueno, nuestra frontera mexicana al norte es de las que más sufren con este tema de la inseguridad. Entonces, ellos quizás... Bueno, pero también ahí la música esta de Apología reina mucho, ¿no? Pepe Morbios. Pepe Morbios, ¿es amigo tuyo, Pepe? No. Es el que hace resúmenes y análisis también del programa, ¿no? Ah, sí, sí, gracias a Pepe Morbios. hectáreo 666. No sé si es oficial, será oficial. ¿A poco ya van 666 hectáreos? Si estamos bien en el número, no sabemos si lo sea. Ahí está Pepe Morbios. Ahí está, mira. Ahí está, mira, Pepe Morbios, este... Sí, aquí vemos a Malcolm, hizo ahí un... Pues no sé qué había hecho. No, no, sí, sí, muy bien a Pepe. Un abrazo grande y tiene su página. La estamos rompiendo gracias a las visualizaciones de Pepe. Muchas gracias, mi querido Morbios. Excelente, excelente. Vamos a buscar los puros black, los puros black para poder agilizar este show. Aquí tenemos a Héctor Ortiz Cano. Como ya no hay talla chica de la playera clásica de la secta, no hay, ¿cómo que ya no hay? 100% por un Nuevo León. Adolfista, Monterrey para los regios de la mano del primo Joel. Saludos, mi Héctor Ortiz. Un día te vas a meter en problemas, nada más te lo voy a decir. Pensé que era único en colaborar a limpiar lo que tuviera el baño pegado. Esa es técnica de soltero, de ayudarle a tus compas a limpiar el baño con el chorro. Ahí tenemos sectarias. Sí, también tenemos sectarias. Citlaly. Mira, Citlaly Ramos 575. Como cada martes, acá andamos saludos. Ahí está Citlaly con su foto de perfil. Y aparte, muy consistente en ser black. Ya tiene ahí a Capulina o no sé quién sea ahí. Es un mono ahí. Orlando Soria también, sectario black. Ya somos muchos en la ciudad y crece de manera desordenada. Hablando del tema de ese capítulo. Bueno, es más rápido llegar de la expo de galerías que de cualquier parte de cumbre. Sí, es un caos, carnalito. Ahí está también Alan García, otro sectario black. Por uno volvió una golfista. Igual uno no puede opinar mucho sobre la migración a nuestro bello estado estando uno del otro lado del charco. Postdata, ¿qué se va a armar en Houston? Yo fui el de la idea. Saludos a toda la banda sectaria. Oye, que den a hablarle a Martín. No sé si quieras hablarle a Martín, pero Martín. Ah, tu amigo. Sí, me escribió el cabrón. Ahí está, Ordizi 96. Ordizi es el que yo, si no mal recuerdo, creo que fue el que le regaló un saludo sectario a su mujer. Muy, qué bonito. Qué grande Ordizi. Andraba, tiene que salir desrayados por el bien de la secta. Ya hagan la carritasa sectaria. Ya estamos hablando ahí. Ya están los últimos detalles, señores. Esperen ahí las redes sociales del señor Santiago Furcadi o las propias para ver cómo va a estar la cosa. ¿Qué nos conventa Roberto Clave? Muy bien. ¿No hay envío gratis para sectarios black o a partir de algún monto de compra? Se envío gratis a partir de 600 pesos, señores. 600 pesos para arriba. Prácticamente el combo, el combo. Ah, de hecho, fíjate, fíjate cómo estamos. Adelante. Roberto Black pidió un descuentillo, un descuentillo y tira tiempo y dice la secta de Joel y Santiago manejada por el señor Trevi le hicieron un código para el Roberto Black. Envío gratis a partir de dos playeras. Ahí está, comprita de 600 pesos y usted ya tiene su envío gratis, lo cual es un... Y seguimos con el código Adolfo, ¿no? Me parece Trevi. Seguimos con el código Adolfo, es un lindo código, un lindo nombre. Aquí sale, ¿dónde vino a aparecer el de las bicis? Sí. Dice como 300 temas y todos con desinformación riquita. Ah, no, bueno, sin embargo, aquí estoy. Saludos, yo soy Rosa. Ah, qué mamón, yo soy Rosa, ¿quién eres? ¿El pinche rey de la información o qué pedo? Aquí dice perrito con peluca, bastantita lesbofobia por parte de Joel. ¿Por qué lesbofobia? Yo estoy a favor de que las mujeres se quieran y se toquen, se tijereten. Hagan todo lo que quieran, güey. ¿Has tenido como...? No, yo creo que porque dije lo del tomboy, en esa ocasión platicamos de eso. ¿Pero has estado con dos mujeres? ¿Dos mujeres? No, güey, no, 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 al mismo tiempo no. O sea, ¿en qué? ¿En una junta o algo? ¿De ombligos? Enseñanza de la vida entrevistando gente. Cuando alguien empieza a ir para ti, ya está. Aprobado, yo apoyo a Joel, el movimiento sectario, el MSN, fíjate. MSN, movimiento sectario nacionalista. Ahí está, Santiago. ¿Cuánto saldrá a dar de alta un partido político aquí hoy? No, está de volada. ¿Sí? Sí, está de volada y sacamos cuórum y nos tienen que dar dinero. Vamos a lavarle el coco al pato Zambrano para que se meta al MSN, movimiento sectario nacionalista. Fácil. Un vato pone, voy en contra de lo que opinan, no mames, y yo le pongo ¿cuál de los 100 temas? Nada más que nos diga. No es que manejamos un solo tema. A Yael García, nada más para saber qué pedo. Aparte, siento que es un Yael García. Siento que estoy hablando con un actor que no es actor, güey. Entonces, puede ser. Rey Chavik García, no lo conozco. Saludos a él. Fortnite andaba entre ellos. Bueno, gracias a ahí ¿cómo se llama, cabrón? Perdóname. ¿Quién? Yael García, pues haciendo sus videos de Fortnite. Muy bien. No, ahí déjalo. Ahí está, ahí está. ¿Cuánto llevamos? Y pásame, pásame el Discord también. Vamos tranquilos, 53 minutitos del lindo programa. Rémele. Pásame, pásame el Discord, que es la gente más. Esto es como humo, ¿verdad, güey? O está manchado el monitor. No, es un efecto. Es un efecto, güey. Bueno, es que acá casi está manchado el monitor, güey. No, no, es el efecto que andamos manejando. Este monitor tiene pinta de haber sido reciclado desde hace años en diferentes cosas. Este estaba en mi oficina. Por eso te digo, por eso te digo. Era de la Secre. Bueno, primero del diseñador, luego de la Secre y vino a dar como un monitor. Oye, ¿qué hace creer que ya no vamos? No, hombre, está bien contenta. Ah, sí. Sí, sí, sí. Nos escucha. Saludos a ella Freya. Así se ve una tomboy para que entiendas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se meten tanto con el aspecto físico de mi Edu Torres de Oro, güey? Si no es trailero, ahora ya es tomboy, ya es machorra. El tomboy. César Balú. Sube la imagen de Monterrey para regios y la frase de Santi que bronco va a volver. Es que está cabrón. Ah, después hablamos de política. Monterrey para los regios, sí, esa va a ser nuestra forma. Vamos a vendérsela al primer político que se pare aquí, ¿no? Santiago, el primer ultraderecha. Dos hombres juntos, qué horror, ¿qué van a decir los niños? Pues que son putos y les gusta la verga, dice. El niño siempre, sí, sí, como que simplifica las cosas, los niños, ¿no? Nosotros nos complicamos. Ahí está César Balú con un vaso del Bokis. Ojalá que pronto sea un sectario, pinche César, ¿no es así, güey? Sí, espérame, déjame ver el asador de César apoyado sobre ladrillos, como tiene que ser. Vio el carbón con papel sanitario. Papel sanitario prende bien. Hay unos papeles más tramposones, Como que vienen con, como que no prenden algunas servilletas muy, pero esto sí, está bien. Sanitario vale. Adelante, mira, los tenis de show. A la verga, güey, está bien buen ese caption, no mames, güey. Muy bien. The best shoes for finishing a race. O sea, los mejores zapatos para terminar. Bueno, es que no se da igual, sí, no se da igual la traducción, pero qué buena caption, qué bárbaros. Cuando te veo, te voy a comer besos chiquita el día de la cita, ese no es nuestro amigo, ¿no? No, no, no. Dijiste que había muchos goles, pero en contra, ah, ya se actualizó acá con la goleada, el príncipe de Berlín. Es lo que le falta, ¿no? En cualquier momento. Netflix nunca te pide nada, pero bueno, hay hablando de que Will Smith pudiera ser Hitler. Tadeo 13, muy bien. Vamos a darle para abajo. Ah, es que me dicen, ¿cómo ves Santiago? Puede ser el inicio de Monterrey para los regiomontales. le digo, pero, pero, me agarraron al pello ahí. Sí, pero, pero no es hondureño, ¿no? Así es hondureño, dice. Sí, pero no es hondureño, no parece hondureño, sí. Detenido en las calles de la colonia Coyoacán en el municipio de Monterrey por intento de feminicidio, llevaba como un, como arma, un machete. Control, controlate machete. Pues ahí está, señores. Santiago, tenemos en el tema de diálogo, que nos falta un ratito y va a haber tiempo de platicar esto. Ah, está bien, me gusta que nos tomemos el tiempo. Me gusta que nos tomemos el tiempo. El bullying, el bullying. No sé, Trevi, hubo un video, carnal, donde hubo un morro afuera de la prepa. Enfrentando en su bullying. No, hubo una bronca, pero hubo otro donde con un cortacajas, ¿cómo se llaman esas madres? Cutter. El cutter, el box cutter. O cutter. El rato le mete un corte al morro, güey. Fíjate a ver si lo podemos encontrar ahí. Ahorita, y se ve ojete, güey. ¿No lo has visto ese? No, güey. ¿Le corta la cara? Sí, aquí está, ahí está, mira, ponlo, si lo puedes poner tantito con audio y maximizarlo, sí. Ok, mientras vamos a, mientras que acomodamos la cuestión técnica, entonces eso es como la salida típica de una escuela, los niños, los jóvenes con uniforme de unos 14 años, ¿te parece? Sí, secundaria. Ahí discutiendo, le está dando play a otra cosa, pero bueno, mientras ahora acomodamos. Ese soy yo. Ahí estamos, estos casos que se ven, lamentablemente, mira, ahí está el niño en su mano derecha, uno de los muchachos tiene ese boxcorder y se acerca con el bullying, se acerca con el bullying a enfrentarlo, hay una amiga y dice, no, tranquilo, tranquilo, y observa lo que pasa. A ver si, mientras que lo vemos, ahorita tú ves cómo quedó el chavo, porque ahorita no lo vas a ver mucho, pero hay una foto del después. Vamos a ver esto para que veas. Sí, pero que ya vayas con un cuchillo está... Sí, que fue un segundo, pero esto fue un segundo, Santiago. Claro. O sea, ahí el muchachito del bullying, pues obviamente se ve serio, claramente se ve atemorizado porque están presentándolo con un arma blanca en la jeta. No reacciona. No, y mira, llega el profe y ahí le metió el corte. Fue rápido. Claro. No lo viste. El muchacho ni se inmute y tú pareces decir, no, pues no pasó nada, cabrón. Y observa cómo queda el muchacho y tú dices, no, pues no trae nada. Mira, observa el corte y ahorita vas a ver por ahí, creo que subieron imágenes. Sí, claro, es que son estos cortes que se dan en la cara los que nos hemos... o haciendo deporte, cuando tú te cortas, por ejemplo, arriba de la ceja, arriba de la ceja te pegan y tú no sientes nada, nada más que está sangrando mucho y se abre. Es como que está bajo presión la piel y salta. Lo mismo pasa en esa parte. Entonces, con una arma blanca de esas características, ahí lo estamos viendo, lo corta, que no es una herida de gravedad, aunque parezca. Sí, es muy, muy vistosa, llamativa, muy, muy sangrante, muy peligrosa, pero él le tiene que coser y hacer una cirugía. 25 centímetros para abajo le das aquí en la vena y ahí se queda el vato, le das un fatality de la vértiga. En el cuello, chao, en el cuello se desangra. Entonces, es una locura, ¿no? Como ese chico va preso o lo mandan a algún de estos institutos de menores y lo que tiene que ver, porque finalmente sí podría haberlo matado, ¿no? Y aquí va el debate. Se los dejo también a ustedes ahí en casa, trabajo, Bien reflexivo. Bueno, me voy a acomodar, me voy a acomodar. Hoy, este muchacho, ya ahora es un delincuente, ya asaltó a alguien con arma blanca, lo lesionó de una manera técnicamente por vida. ¿Quién está mal, güey? O sea, ¿cómo quién está mal? El muchacho que se defiende después de haber sido atacado, atacado. O sea, ¿cómo podemos justificar lo que hizo este muchacho? Pero espérame, el que tenía el arma blanca era el... Había sido atacado, Era el buleado. El buleado, sí. Y reacciona de esta manera. Reacciona después de tiempo y después de tiempo y después de tiempo de que lo estén chingando. Reacciona de esta manera. Casi, digo, no casi lo mata porque no lo mató, obviamente no pegó, pero pudo haber sido un error. Le da una cicatriz de por vida. Sí, sí, porque le da el chingazo alejándose. Ahora él es el malo y el bully, pues obviamente se vio afectado. ¿Tú qué prefieres en tu casa? O sea, ¿el muchacho que se pueda defender de esa forma o el muchacho que no actúe? Porque ese muchacho, digamos, lo mata. Ahora, por defenderse, por defenderse, que quizás ahí podamos tener ahí debate porque no sabemos si está justificado la manera de defenderse. es que lo que pasa que no... Espérame. Es que no es que el otro chavo lo estaba golpeando. Si me dices que era una pelea y tú puedes decir, ok, por defensa propia terminó ocurriendo eso, yo creo que un abogado puede actuar de diferentes maneras o que otro día nos marque un abogado y que nos explique esta situación. Pero en ese momento el otro no está haciendo nada. ¿Sí? O sea, no puedes actuar, no está haciendo nada. Pero si te tiene un estado constante, o sea, ¿qué pasa ahora? Sí, pero tú no puedes llegar con una pistola porque tu estado quedó alterado mentalmente por lo que te han hecho. Tú no puedes llegar con una pistola y matarlo. O sea, no, 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 no se justifica. Tú para ti sí. No, no, claramente, pues no lo vas a matar. Precisamente ese es el debate. Bueno, pero estuvo a medio milímetro de matarlo. Ok. O le dejó una cicatriz de por vida. Entonces para ti estuvo mal la forma en la que el muchacho abordó el tema. Abordó el tema. Está culero, está culero. O sea, generalmente a todos los que nos ha pasado y somos de otra época y así, llega un momento que tú entiendes que tienes que ir como a los golpes de puño o sí enfrentarte al bullying, al que te está cagando el palo. Pero ya tomar un cúter de estos o cúter y cortarlo o un arma y no sé. Para mí sí hay diferencia. ¿Y cuál es la forma? O sea, ¿tú qué le dices a tu muchacho? Si este fuera tu muchacho, tu muchacho sacó una navaja y te dice, papá, ¿sabes qué? Este vato me trae a pan y agua aquí, me trae a pan y agua en Facebook, en Twitter, salgo de la escuela. Antes creo que el bullying al que pudimos haber estado expuesto la mayoría de nosotros, de la gente que estamos escuchando, era muy diferente el bullying hoy. Porque acababas tú la escuela el viernes a las 3 de la tarde y al menos tenías esta etapa el fin de semana donde estabas aislado y estabas con tu familia y queriendo creer que en un mejor ambiente. Pero ahora el bullying no solamente pasa ahí, pasa en grupos de WhatsApp, pasa en Facebook, en Twitter, Instagram, en la plataforma que tú quieras, en 4chan, en 9... No sé, en donde tú quieras. A ver, te lo pongo con un ejemplo tuyo. Tú te transformaste en una persona pública y tienes, no sé, 100 mensajes de odio y violentos todos los días, ¿sí? Joel, te voy a matar cuando te vea, piche güey, no vales madre, ya sé dónde trabajas, tu familia y todo. Y pum, y pum, y pum, y pum, y pum. Viene uno, alguien en la calle de todos los que también te gritan cosas cuando vas al estadio. Y tú reaccionas. ¿De qué forma? Por eso. ¿Quieres que te explique mi reacción? ¿Cuál sería mi reacción? O sea, ¿tú qué harías? O sea, alguien te, o sea, tú vas y le das un madrazo y lo matas o le das un golpe, ¿para ti está bien esa reacción? Pues es que no, realmente no. Porque es lo mismo del bullying, o sea, es el mismo esquema. Hay mecanismo, no, es que hoy estamos, digo, el bullying está presente desde que los niños están chiquitos hasta ahorita en el ambiente laboral. Tú sabes que así pasa, sigue pasando y tenemos que adaptarnos. Mi pregunta, mi debate es, ¿cuál es la forma correcta de decirle al niño de preocuparse, o sea, de ser, no ser el bully, tampoco dejarse ser bulleado, pero que no pase este exceso de defensa, güey, porque pasa. Aquí el muchachito, obviamente, uno lo piensa y dice, piensas que tu muchacho va a llegar a la escuela y se va a defender. Pero tú no ves el monstruo con el que ese morro se está enfrentando. Tú lo ves, son dos niños, que un niño le pega al otro niño y se va a callar al otro niño, se va a asustar o la chingada. Pero, ¿qué pasa cuando tu hijo se ve desfavorado físicamente, que está más chiquito que el otro? Que los maestros no le hacen caso, pasa todo el tiempo. A los maestros no les importa, tratan de meterse lo menos posible con ese tema del bullying para empezar porque ni siquiera lo entienden. Creo que no saben perfectamente cómo le hacen ese tema. Lo mismo que charlamos hace un rato. Entonces, lo que tú dices es que está bien hacer lo que hizo el chavo. No, que estamos creando morros que no saben lidiar con estas circunstancias. Este muchachito estuvo en secundaria. Si tú lo hubieras llevado desde más morro a poder lidiar con este tipo de cosas, quizás no estuviera ahí. Quizás no estuviera casi atentando contra la vida del otro. Pero también el papá del bullying, ¿dónde queda, güey? ¿Cuál es la contabilidad que tienen ellos? Porque ellos son los que crearon este morro y muy posiblemente, no sé si nos escuche gente que son maestros o sean familiares de maestros. Usualmente, cuando el niño es problemático, le hablan al papá. El papá casi creo que viene a hacerla de pedo porque el morro la había regado, porque el morro está haciendo esto o el otro y porque viene, se hereda. O sea, es algo con lo que estás enseñando al morro. Es algo que obviamente está absorbiendo en la casa, en la relación de los padres. ¿Tú qué le dices a tu chavo? ¿Tú qué le dices a tu chavo? O sea, ¿cómo enfrentar el bullying? Llegado el momento, si pasa eso, para mí se tiene que defender. De alguna manera se tiene que defender o hacerte valer. Tienes que ver diferentes herramientas. Ahora también hay psicólogos para los dos lados, hay sanciones. Me parece que lo que tienes que hacer es tratar de cortar de tajo lo más rápido posible la situación y no querer que se va a resolver fácil, porque sí está muy cabrón. Yo creo que estamos en esta etapa de ser woke, de ser todo es shalala, todo es bonito en un papel, lo cual no es. O sea, la realidad de la vida, la realidad de la atación. tú dices que en esto no puede haber términos así. O sea, que hay que ir directamente a los madrazos. No, directamente a los madrazos no, pero es que si tú no le enseñas a un morro, o sea, claro, tú quisieras pensar, mi morro está en una institución educativa en donde es protegido si es así. Y si sigue la secundaria y ahí también lo van a proteger. Y sigue la prepa y ahí también lo van a proteger. Y sigue la carrera y ahí también lo van a proteger. Entonces pasa por estas etapas y si tú al morro también le enseñas que siempre va a haber alguien cuidándolo de que no se le pasen de lanza, ¿cómo la va a pasar en la vida, Santiago? Si el morro no sabe a llevar estas batallas personales porque todos sufrimos de bullying. Muchos de nosotros hemos sufrido de bullying. No sé si allá ustedes alguna vez han tenido un bullying secundaria, primaria. Posiblemente les dé vergüenza a lo mejor admitirlo, pero bueno, en mi caso, no mucho, pero sí me pasó alguna vez. Y yo tuve esa, yo sí tuve la oportunidad de hacerle frente al vato y mira, no pasó nada, güey. O sea, culió lo más culiado posible, güey. Entonces, no todos tenemos esa oportunidad, no todos nos metemos al gimnasio, no todos nos metemos al karate, no todos tienen esa posibilidad, pero también las herramientas para defenderte las tiene que crear el mismo entorno. El morro tiene que ser un poquito maltratado por el entorno para que cree esas cualidades básicas de poderse defender en la vida. No le puedes pelear tú las batallas, pero también no está mal dejar lo que pase, O sea, tiene que haber un punto medio de adaptación. No sé si me entiendo en este aspecto, güey. Sí, sí, sí. O sea, otra vez, estás más a favor de que hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? En esta parte. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero está muy difícil de descifrar. Finalmente, los extremos estos están muy cabrones, ¿no? O sea, cuando el niño agarra y lo corta y todo eso, cómo después le dices estaba bien, pero no, el niño va a terminar preso. Sí, porque hay muchos casos también, Santiago, donde el niño buleado acaba en suicidio y a veces el papá no sabía de la situación. Los maestros a lo mejor sabían, pero se hacían locos. Digo, también hay ciertos casos donde es un bullying colectivo y también, digo, le estás exigiendo mucho a un niño de 10, 12 años quererse blindar sobre eso es demasiado. O sea, eso no se puede permitir un bullying ya sistémico. Lo que pasa en redes sociales todos los días, o sea, todos los días pasa en redes sociales donde hay bullying sistémico y te atacan por un equipo de fútbol, te atacan por tus creencias, te atacan por tu trabajo. Hay miles de aristas de por qué te pueden estar tirando y yo creo que también no puede pasar la raya porque acaba en tragedia. Si no acaba en tragedia del defensor, acaba en tragedia por el agresor. Me hiciste acordar de una serie que me la habían recomendado y la empecé a ver que se llama This is Us. ¿La viste o no? Esto somos nosotros. Es una serie ya de seis temporadas más o menos que son unos hermanos trillizos ya grandes pero que van y vienen del presente al pasado. Uno es actor, el otro es un güey muy... o sea, es un... alguien de mucho dinero y la hermana, la única hermana es una gorda, 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 ¿no? Obesa desde muy chiquita. Entonces justamente se da toda esta situación de bullying, de autopercepción, de la vida por delante, del amor, de los noviazgos y de cosas. Ahí está, se llama This is Us. This is Us para la raza, para que lo vean en ese sentido. ¿Sigue sin ver películas? Seguimos meditando tranquilamente en la night. no he visto en esta semana, güey. No, en esta semana no he visto nada nuevo. No, fíjate que iba a ver la de Sueños de Libertad, fue una opción para verla, pero realmente creo que es un tema que sí me afecta de otra forma. El otro día lo hablé con varia gente y todo, no, Santiago, ¿cómo vas a ir a ver la película de... ¿Cómo se llama el acto? Veráste. Veráste. Pero pues el tema, ¿no? O sea, no lo voy a votar para presidente ese güey. X, ¿no? Concepción personal, yo creo que sí es un tema pesado de digerir. Yo al cine voy a divertirme. Quizás si alguna vez sale en algún sistema piraña, me la voy a aventar. Pero ir al cine donde a mí me gustaría disfrutar las palomitas, de hecho es como el 60-70% de ir al cine, las pinches palomitas y los nachos. No me gusta estresarme con ese tipo de temas porque también es un tema que te vuelve un poquito... No te hace sentir pequeñito, Santiago, en cuestión de que no puedo hacer nada para cambiar este pedo. Sí, está difícil, está difícil. Es más, ya estaba, había quitado el tema y estaba pensando en las palomitas. ¿Hay más palomitas diferentes? ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué hacen...? No sé, güey, la otra vez pedí unas mitad, no sé qué, mitad doritos, mitad doritos. Había un dorito, güey. ¿Cómo un dorito? Ah, un dorito metido ahí. Ah, es que van palomitas con doritos y que en sabor y que había un dorito. Había un pinche dorito y sigue la pinche mosca aquí, Breaking Bad. Sí, es la mosca... Había una serie, había una, me acuerdo alguna vez la vi, y se llamaba interzona, que tenía que ver con... Una gente tomó LSD y un vato tomó LSD y se creía mosca, ¿no? Imagínate, güey. Ay, güey, pues aquí está el vato. Sí, por eso acá está el vato, nuestro compa, que anda interzoneando, ahí se tomó unos ácidos y anda dando vueltas. No la mate, güey. ¿La voy a dejar? ¿La voy a dejar viva? Es el hábitat. ¿Cuántos podcasts te guste que haya donde haya estado matando moscas, güey? No, es muy autóctono, la verdad. Estaba haciendo un clip, matando una mosca. Sí, sería el primer momento, ¿no? Lo que me dice, tenemos nuestro propio hábitat, ¿no? Acá creció, fíjate si no, o sea, ¿dónde puede haber crecido la mosca? El baño no funcionaba la semana pasada, tal vez hubo ahí un caldo cultivo, un tema por ahí. ¿Nunca viste la película de la mosca, güey? Sí. La mosca 1 y la mosca 2. De fly, con este vato, ¿cómo se llama? Estaba muy... Sí, estaba muy bizarra. Pírate, ponme la foto de la mosca ahí. Era, ¿cómo se llama? Michum, Jurassic Park, el apocalíptico. es este güey de... Muy conocido ese vato, güey. El hijo de perra lo logró, ¿no? Es el de ese meme. Sí, güey. ¿Cómo se llama? El actor de la mosca 1, 2... Película rara, ¿no? Ya me la había olvidado totalmente de la mosca. Ponme aquí en la pantalla para ver justamente el afiche original. Ahí está. Sí, pero ¿por qué estás buscando la película? No, la película La Mosca. La película La Mosca buscó el meme este güey. No, sí, ese es el vato, sí, ese me queda claro que es el de Jurassic Park y todo. Estaba jovencito y todo. Sí, estaba súper joven. La Mosca. ¿No viste la película? La Mosca, película. Ahí está. Ahí está, ahí está, a la izquierda, a la izquierda. Ahí está. Sí. No, pero bueno, fíjate a ver si hay uno donde se está transformando, güey. Sí, hay minutos, no, dale para atrás, dale para atrás. Ah, está muy joven el güey, fue de sus primeras películas. Ese es el de en medio, el de en medio, ahí está, güey. No mames, güey. Si quieres quítale el audio y nomás déjalo ahí reproduciendo y reaccionamos a eso. David Cronenberg, el despotricador sin efecto. Ahí está, recordemos que la tecnología, la tecnología. pinche monitores monocromáticos y la chingada. Teleportation, el vato ahí transformándose en mosca. Ese teclado era el acomodador 64, un chingón el vato. Its primary element is Brundle. What is secondary element? Is not Brundle. ¿Qué es Brundle? Brundle yo creo que es el nombre, ¿no? Ah. No sé, güey, no sé, Brundle no me suena una palabra, güey, pero mira, o sea, el sistema, el sistema, mira, ahí está el pinche espalda bien jodida. Sí, le están diciendo no hay pedo, no hay pedo, carnal, te vamos a meter ahí, eso. El caso es, bueno, este vato se mete como un teletransportador, creo que es el tema, y una pinche mosca se mete ahí y se hace un cambio ahí, se mezclan sus átomos, sus elementos. Ah, ahí ya había pasado, dice, si el segundo elemento vuela. Este es el chat GPT, güey, desde ahí estábamos viendo el chat GPT. Y ahí le está diciendo se fusiona. Ah, la madre, güey. Ah, no, no vuela, es una mosca. Did Brundle absorb fly? Ah, Brundle es él, ¿no? No absorbió la mosca. Bueno, me había olvidado este momento, 1986, carnal. Ahí se da cuenta que está jodido. Vean la, por favor, película de culto. se está dando cuenta que eventualmente se va a convertir en una mosca, ¿no? Después ya avienta ácido. Veo que las nuevas generaciones no han compartido este gran momento. Científico sufre mutación en mosca. Ah, así empieza, así termina. Bueno, cosa que pasa en la vida. Ahí está, después descubrí a los dibujadores. ¿Cuál será de las películas de terror o así más bizarronas pero que igual tú las tienes como, no en favoritas pero las recuerdas con cariño? La mosca es una, ¿no? Y estaba La cosa, The Thing. Bueno, eso es 1970 y algo, ¿no? ¿Sí la viste? Sí. Es que es una pinche, que una... The Blob, ¿no se llama? Es una gelatina, ¿no? Ponla ahí la cosa... Creo que es de las de terror, güey, la de los critters. ¿Te acuerdas de la de los critters? Sí. Que eran como unos gremlins, sí, pero un poquito más ojetes. Sí, yo creo que salió, los gremlins eran los que se multiplicaban con el agua. Sí. Y los critters ya eran más culeros, más feos, ¿no? Creo que llegaron del espacio o algo así, venían enojados con nosotros. Sí, sí, no sé en qué momento, en qué momento salieron los critters, así ojetes de terror. Ah, House, ¿te acuerdas de House? ¿No viste House? ¿Esto cuál es? ¿Cuál es House, güey? Esta es la cosa. Pícale a la mitad más o menos, ¿dónde aparece la cosa? Acá está, mira, ahí se ve el pico en el replay, ahí está. Ahí está, parece hasta las caras de los actores, ¿no? Mira la barba de este, güey. ¿Es de verdad o qué? Ahí está, mira. Ah, la madre. ¿Eh? No, es, no sé, la sangre. Quítalo, bueno, ahí está, quítalo, quítalo. Si no lo tumban, no te mortifiques, ahí está este vato, le empezó a entrar la temblorina. Pero bueno, yo quiero platicar qué vamos a hacer ahora, mes Halloweenesco. Viene octubre, estamos a unos días, quiero que te comprometas. chingados, ¿o qué? ¿Vas a hacer una fiesta? ¿Tú ir al panteón? ¿Qué hacemos? ¿Ibas a hacer la carne asada, cabrón? No, la carne, la carne se va a dar en la carita rayada, eso ya está platicado, lo vamos a hacer. ¿Al panteón? ¿O hacer algo macabro, güey? Yo en la huija no juego, güey. Ah, culo, pero sanito, culito, pero sanito, está bien. No, o sea, no sé qué pinches portales satánicos puede abrir uno con una pinche huija. O sea, ah, bueno, si crees. Los acompaño, lo puedo estar en el mismo cuarto, los puedo ver, solamente yo no quiero tener conexión espiritual con un demonio. No, no, o sea, lo puedo ver, güey, lo puedo platicar con él. Puedo ver cómo te atormente a ti, pero que no me atormente a mí, güey, o sea, yo tengo ya pedos suficientes, güey, ¿para qué quiero ya problemas con un demonio? ¿Una entidad demoníaca que te cae el palo? ¿Para qué? Mira, prefiero que me veas tener sexo, güey, pero no con un demonio metiéndose en mí, güey, no, no, no me late ese pedo, güey. Así que mejor vamos a un table o vamos a otro lugar. Pues que nos sugiere a la gente, güey, ¿qué podemos hacer en el especial, especial de Halloween? Es que ir con desconocidos, además, no, güey, si tú eres escéptico, no te pueden meter al cuarto con la ouija. Te tienes que meter, comprometer, alma y espíritu, ahí, ahí, en la jugada. Un corte así en la mano. ¿Para qué? Y luego le echas así a la ouija para que despierte. Estás loco, te desangra. Es como ponerle saldo a la ouija, güey, o sea, ¿cómo vas a usar una pinche ouija sin sangre, güey? No se ve creíble, güey. Y ya chingas, si nunca hiciste una ouija y ahora es el experto en ouija, ¿o qué? No, pues te digo, o sea, o sea, no, pues para que se vea, yo he visto a ese pedo, no, le ponen sangre, ¿no? Y que si tú le pones sangre ahí a la ouija, creo que hay alguna conexión y abres algún pinche portal. Yo nomás digo, si van a jugar ouija, juéguenla bien, juéguenle bien así con todos los elementos. ¿Pero irías con desconocidos? Por ejemplo, ahora, a ver, 10 hectáreos, o sea, no todos. Sectario me da, pues, somos todos locos, ¿eh? 10 desconocidos en un cementerio. Oye, todo el tiempo me está saludando la gente en la calle. Sí, somos gente de amor. A ver, vamos a ver, a ver, pero métete al pinche panteón con nosotros, güey, a ver qué pasa. Y a lo que pase, a lo que pase. No vamos a armar escenas de miedo, así forzadas, no vamos a hacer nada, no, pero vámonos a, pero yo creo que sí hace falta un buen cronista de historias de terror, alguien que nos cuente una buena historia, güey, ahí en cementerio. Sí, sí, aquí esta iluminación va a cambiar para ese episodio. Si hacemos algo aquí, lo hacemos más macabro. Podemos tener sonidos de coyotes, así en el fondo. Ah, bueno, bueno, lo que a ti te haga tipo cementerio de animales, ¿no? De Stephen King, así vamos a ambientar entonces para que tú te sientas acogido. Sí, sí, si algo te va a acoger, que sea algo de este plano. hay gente, te digo, hay gente que le gusta sentirse acogido, entonces puede ser algo que tal vez no es la ouija para ti, pero es sentirte acogido, los fantasmas tienen mucho tiempo de no acoger a alguien. Sí, sí, no acoger. Claramente. Por eso, por eso en la vida, y los voy a scout y todo esto siempre, hay que acoger, hay que acoger, esto es importante, Joel. Sí, 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 sí. Hasta ahí déjalo. Palabra clave, ouija, acogedora. Sí, oye, a mí los scout no me cae nada bien. ¿Alguien ha sido scout aquí? ¿Viste la cantidad de abusos sexuales y cosas? Perdón, los respeto a todos, los scout y todo, pero siempre ha sido un tema muy, muy complicado. Yo me niego a llevar a mis hijos a un scout. En Estados Unidos, los scout siempre han sido este símbolo de poder darle un morro a estas herramientas, que el parquecito por esto, el parquecito por lo otro. Son muy famosos por los Girl Scout Cookies, las galletitas de las niñas scout. Yo me acuerdo mucho de ellas porque durante el tema, cuando estábamos allá en la militar, a ti llegaban a tu casa y decían, oye, unas galletas, te cuestan, mira, no son caras, no son tan baratos, mira, dale click, pero si tú le pones aquí, puedes mandarle X cantidad de galletas a las tropas que están sirviendo allá en Afganistán o en Irak. Entonces llegaban pinches palettes así llenas de galletas, y casi creo que, bárale perros, traigan galletas cuando tengan chance. Pero sí, Santiago, creo que cualquier institución que tenga trato con niños es muy cuidadoso, es muy frágil. Hay mucho enfermo dando vueltas. Me quedé pensando lo de las cookies porque acá yo pensé que le había quitado el trabajo a estos vatos que reparten burritos, ¿cómo se llaman? Ah, los ex marihuanos. Eso, ¿cómo se llaman? Así yo les digo, no sé, güey. Cristo vive. ¿Tú has comprado esos alguna vez? Claro, claro, de bajón, son mágicos. La salsa parece que Diosito se enojó, güey, pinche salsa picosa. O sea, están chidos. Sí, no es de que, a la verga, güey, este es el mejor burrito que me he comido. De hecho, vienen así como que aplastaditos, sudadones, sudadones y sudados, pero eso tú llegas a tu casa, prendes el comal así muy bajito y los dejas. Así que se tuesten y luego es un buen tajito. Yo siempre les he desconfiado, güey, no sé. Porque crees que traen, alguna vez la señora Lozano hablando de ella, dijo que andaban entregando folletos con droga, güey. Y ya están regalando las drogas en folletos. La chingada, güey. Bueno, vámonos, vámonos ya. ¿Cuánto vamos de programita hoy? 1.20. 1.20. Ahí está, ahí está. Señores, gracias por escucharnos en la secta. Santiago, déjanos tus redes sociales, carnándoles. Santiago Furcade, arroba Santiago Furcade, Santiago punto Furcade, Santiago Furcade, el rey de las hieleras. Ok, Joel Cano JR, Joel Cano JR, Joel Cano JR. Están las redes sociales. Señores, recuerden, www.lasectadejuliesantiago.com para todo el merch que tenemos. Ahí pueden también visitarnos nuestro podcast. No olviden, ayudan mucho al podcast si le dan like, suscribir, comentar y embarren a un amigo sectario. Mándenle el podcast. O acojen. Acójanlo. Acójan a su amigo. Acójan a su amigo al podcast. Excelente, señores. Vámonos. A coger.